B'Shem Hashem Naasebe Nasliyahu Comenzamos Oshim Masehe Divamot Como Masehe Cumprida Podemos resumir en cuatro asuntos que trata de Masehe Claro que el asunto principal es la mezvah de Ibum y de Halitza Que a Torah falo que Yeshevuh Ahim Yachdav Cuando ten dos irmãos Y un deles faleció deixando a esposa viúva Y no ten filho o falecido Entonces o irmão vivo tem mezvah de Ibum Que es casar con a cuñada o si no quiser faz Halitza Que es a través de tirar o zapato Ela tira o zapato dele Y con eso fica libre Y antes de eso no puede casar Entonces en forma geral A mezvah de Ibum ten duas condiciones Que morrió sin filhos y que ten irmãos Después a mezvah Aguemara fala da mezvah Que os esclavos de uma pessoa Comen tirumah De um cohen melhor Así como a esposa de cohen come tirumah E os derivados disso Tem também todas as reglas de Arel O sea que trata de tirumah Y Arel Alguien que no tem brimera No pode comer tirumah Todos os detalles de Arel Y derivados Que contou machucado Khrushchev E por último Y por último Que ya abranse Varios perakim Los últimos Damasejet Agunah Como é Odin Quando uma mulher casada No sabe se o marido está vivo Por exemplo Que viajou Fue na guerra En que casos podemos permitir Ela casar Então Nesta primeira Mishnah Trata De casos Que o irmão Está impedido De fazer a misvah De Ibum Por causa Que a esposa Do irmão falecido Em outras palavras A viúva É parente dele Do irmão vivo De forma que Não tem como casar com ela Então vai dizer a Mishnah Que tem 15 exemplos De parentesco Que é chamado Ayroba E não permite casar E já que não tem como fazer Mishnah Também não tem como fazer Mishnah Nós temos muitas arayot Muito mais de 15 Nós vamos ver Em Perexení Detaliadamente Quais são da Torá E quais é o arayot De Chachamim Mas A maioria De esses parentescos Não pode acontecer Essa situação Porque Reuven e Shimon São irmãos Reuven é o falecido Se Shimon não pode casar Com uma mulher Normalmente também Reuven não pode casar Com essa mulher Por exemplo Amai 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 de Elis É proibida para os dois Nunca vai ter Que caiu para Ibum Amai Mas tem outra Si Que parentes de Shimon Irá permitido Para Reuven Essa mulher É E essas são as 15 Que vamos enumerar Enumerar Tinha duas viúvas Tinha duas esposas E uma das esposas Era Irvá E a outra não era Uma mulher proibida Para Shimon Então Não falamos que Então Que cumpra Amisvá Com a segunda esposa Isso é por E a outra mulher E a outra mulher Como vimos muitas vezes A segunda esposa Se chama assim E também A mulher E 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 a mulher Não é o caso Que tem três mulheres E não precisa falar Não é Tcharam 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 Cada uma das Outras mulheres Tcharam É a primeira Se trata que Tem Tres irmãos Reuven Casou com duas esposas Tres irmãos Faliciu Shimon não pode Porque uma das É a Irvá para ele Mas Levi Pode fazer Para Levi Não é parente Nenhuma das Então ele pegou Uma das Levi fez E um Aquela mulher Justamente Que não era a Irvá Para Shimon Depois Faliciu Levi E agora Deixou Essa esposa Com mais uma Viúva Shimon Não é parente De nenhuma Dessas duas Mas Uma delas Já era Prohibida Por Tcharam Tervá Aquela Viúva Que era de Rouven primeiro E Levi Casou com ele Para cumprir o seu madrid Boom Então já que ela Era Tcharam 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 Tervá Ficou também Agora Prohibida A outra Tcharam 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 Depois Vamos ver Visualizar Isso na própria Mishnah Al Zofa Olan Que dizem que Prohibição é para sempre Como neste caso que vimos Não é Só neste momento Uma vez que ficou prohibida Para ele esta mulher Mesmo que depois Caiu para ele De outro irmão Não pode Também dizem Rashi Que Bem atentos Me fales Agora Elwen Esas são as 15 Vitor É a mais simples Quando A viúva é Sua filha Que dizer Reuben Casou com a filha de Shimon Pode Ve a sobrinha Até em isoa Moriu Reuben Shimon Não tem como fazer Reuben Vai casar com sua filha Então Nihal Isso faz Então vamos sempre usar Esse exemplo Quando falamos De Tcharam Tarvá O que é o mais simples Para visualizar Rashi usa muito esse exemplo O segundo é Semelhante Bat Bito Ou Bat Bino A neta Então Reuben Casou Con a neta De Shimon Seja filha Da filha de Shimon Ou filha Do filho De Shimon O quarto Batisto Filho Filha da esposa Reuben Casou Seja filha Com a enteada De Shimon Com a enteada Com a filha Não de Shimon Mas da esposa De Shimon Então Aí Rashi explica Se já falou Batisto Bat Bito Bat Bito Bat Bito Bat Bito Bat Bito Bat A Nusató De Bat Anusható Filha de ele es la matrimonial. Él violentó una moza soltera y nació esa filia de él. No es Batista. Por Batista no es prohibida, solo por Vito. Porque no es esto. Pero ahora va a hablar con Batista, que dice que la filia del o filio de de su esposa o filia de la filia de su esposa. Que dice filia de la enteada. Después de esas seis Hamoto a sogra a sogra de Shimon casó con Reuben. No es parente. Solo que tengo que explicar que la ficou viúva. Porque si si era la sogra de Shimon entonces ya era una mujer casada como casó con Reuben después. Entonces esa sogra ficou viúva y después casó con Reuben. Y ahora cayó para Ibu a sogra a sogra y a sogra a sogra y a y a que Ajotó me imó, Irmá, simplemente, la Irmá de Simón, casó con Rehobén. Ay, ¿cómo es posible? Es también Irmá de Rehobén, no, Irmá materna. Y Rehobén, Irmá de Simón, sol del lado do Pai. Y a Torá falou para Ibún, que llevó a Him y a Jadav, aprendemos desde la Shabbat de Bené y a Jacob, que aj se llaman cuando es del lado do Pai suficiente, para Mesúa de Ibún. Si son Irmáos por parte de Amai, no ten Mesúa de Ibún. Por tanto, cuando no ten Mesúa de Ibún, como sabemos, es prohibida por cuñada. Ya en este caso, porque es Irmáos de parte de Amai o porque ten filhos. Si falleció Irmáos y yo a Viúva con filhos, ya que no ten Mesúa de Ibún porque ten filhos, he mantido el isur de Eshetajib, la esposa del hermano, que es Karet. La Torá permitió Eshetajib por causa de la Mesúa de Ibún. Y esa es una pregunta básica aquí en esta subiá para entender esta Mishná. Si yo a Torá permite Eshetajib, Bécaret, Eumad Azarayot, acuñada, y a Torá dir para la Mesúa de Ibún poder. Entonces, ¿por qué aquí esos parentescos atrapalían? La Torá permitió, por Mesúa de Ibún, que casen con la filha, con la sogra. La otra también era prohibida y la Torá permitió. Entonces, todo eso te puede surgir. Y esa es la grande pregunta de esta primera subiá. Que es una subiá de más cumplidas dos llaves. Entonces, Gerard, un da afacaba, comienza otro asunto. Cinco o seis da pimo. Ate da fred y todo eso. Ate da fred y todo eso. Entonces, vos, nuevamente. Ajo tome imó, ya que esa irma de Shimon, son del lado de Amai. Es la misma Amai, diferente de Amai. Y con Rehubén, Shimon es hermano de Amai. Entonces, entre Rehubén y aquella irma de Amai, no tendrá nada a ver, ni Amai ni Amai en común. Por eso, era permitida casar con Rehubén, el fallecido de Rehubén, no puede hacer ribún con Shimon porque es su hermano. Ajo tome imó, a tía, irmá de Amai. Tía materna. ¿Qué decir? Rehubén casó con la irma de Amai de Shimon. Nuevamente, porque Rehubén y Shimon eran hermanos solo del lado de Pai. Entonces, era permitida para Rehubén y prohibida para Shimon. Rehubén y Shimon. Es un caso que va a ser repetido en muchos mishnayot, en los primeros perakim. que la irma de la esposa, también nos llamamos a eso de cuñada, más del otro lado de la cuñada. Quiere decir, dos irmáos casados con dos irmás. Rehubén y Shimon se casaron con Rahel y Lea. Pero ahora que Rehubén mora, no puede casar con la irma de su esposa, en la vida. Si aún está vivía la esposa de Shimon, Lea, y ahora, como Rehubén y Shimon, de Shimon a Rahel y Lea, no puede casar con la irma de su esposa. Porque Rahel es hermosa de mi esposa, Lea. Eso era la primera vez. Y hay una hija y una hija. A veces era una hija política, la esposa era una hija, pero esa hija era una hija. El hermano de Shimon, de parte de Amai, que no era la misma amai que Rehubén. Entonces, no era el hermano de Rehubén. Entonces, ese hermano casó con una mujer, que entonces es Eche Tajib, que no era la hija, entonces es la cuñada. Eche Tajib, la cuñada de Shimon, de lado materno, permitida para Rehubén. Entonces Rehubén casó con él. La mujer Rehubén, que cayó para el Shimon, no puede casar con Eche Tajib. Porque justamente este Tajib, es lo que la Torah permite hacer y boom, casar con la esposa de tu hermano. pero eso es cuando tu hermano muere. aquí ese Ajib no murió. Morió Rehubén. Ainda ella tiene... No. Él no es hermano por parte del padre, entonces cualquier mujer que esté casada es prohibida para ella. Eso, entonces vamos. Ese tajif me imó. ¿Cómo casó con Rubén? Si ya era casada, porque claro, ya falleció ese ajif me imó. Ese imó materno de Shimon, claro que falleció. Si no, ese tis. Falleció. Ah, entonces ¿por qué no casó? Porque falleció con filhos, por ejemplo. Entonces acabó. Ese tajif ya ficou hervada para siempre. No tiene que ser de Ibu. Porque murió con filhos. Casó con Rubén, no con Ibu. Casó con ella. Permitida para Rubén. Ahora murió Rubén sin filhos de ella. No, no es. Tiene misma de Ibu en relación a ese tajif. Fuera de eso. Fuera de eso. Primera muerte no tenía Ibu porque era me imó. Era ajif me imó. Ese tajif me imó. Cuando falleció. No sé por qué no tenía. Porque tenía filhos. Cuando falleció ajif me imó. Pero si no. Si no. No cumplió Ibu porque. No tenía mis padres de Ibu. Mis hermanos maternos. Ahora casó con Rubén. Ahora. Ese tajif. Un paterno. Un paterno. Pero también. Continúa. Un paterno. Ese tajif me imó. Eso no se apaga. Por este tajif. Que es la esposa de mi hermano Rubén. Puedo casar. Porque esa es mi esposa de Ibu. Pero también. Ella es. Mi parente. Porque. Es tajif me imó. Porque precisa ser para el segundo caso. Ya sé suficiente. Es tajif me imó. El señor explicó. Que no precisa. Porque él no es el hermano de Ibu. Sí. Pero ahora. Precisa dos. No. Ahora. Dice. Porque precisa morrer. El primero y el segundo. No. Ella ya era prohibida. En esa primera. Cuando murió su marido. No tenía mis padres de Ibu. Pero ahora. Dice. Casó con Rubén. Esa misma mujer. Ahora. Casó con Rubén. Y ahora. Es viúva de Rubén. Que es. El hermano paterno. Cierto. Porque no hablamos directamente. A mujer de Rubén. Que es. No. Porque estamos hablando. A mujer de Rubén. Que no. No se hace muy bien. Cuando es hermano. Esa es una de esas mayores. Así como Vitor. Es esposa de Rubén. Todos los casos de esposa de Rubén. Que tiene. Es una de esas mayores. 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 Y que la primera vez. Que coloca aquí. Para ilustrar. El caso. Con nomes. Quien casó con quien. porque no es tan simple, el caso de Tahaí Slavio del Amor es cuando un hermano tiene dos hermanos Rubén y Shimon, murió Rubén y después nació Levi Levi, que hermanos de Rubén y de Shimon, mismo cuando crecieron no podían hacer el boom con la viuda de Rubén porque la Torah dice que llegaron a Yachim y Yachdav, que vivieron juntos en la Olamo y después de donde murió Levi nunca vio a Rubén en vida, entonces eso es simple, pero aquí el Mishnah no trata simplemente de eso como se vio ahora el caer para el boom entre Rubén y Shimon, hay un hermano que no había en la Olamo entonces vamos a ver el Rashi, Rubén que mató en la Olamo y en la Olamo y en la Olamo y en la Olamo entonces Levi no podía hacer el boom, todo bien, Shimon hizo el boom, en este caso era la viúva permitida para Shimon Sun朋友 tenía una Olamo y no era el boom de Rubén, quedó con la viúva de Rubén y no tenía otro mismo, Mishnah tenía una esposa, ha nuevo durante elumpso y estaba en la Olamo y ahora nos mató en un niño porque todos definimos la hora de la muerte si ahí estaba vivo ya entonces la hora de la muerte de Shimon Levi ya tenía nacido ahora de esas dos viubas no son parientes ni una de las dos de Levi mas tienen ese problema que la primera la viuda de Reuben era prohibida para Levi por ese Tajib entonces eso es una herva para él y para siempre es como una mancha prohíbe a ella para siempre mismo que ahora cayó para el viubas de Shimon mas no se ha pagado el nombre que era viubas de Reuben también entonces Levi no puede casar con ella y ya que no puede casar con ella también con la tzara de la que a la esposa original de Shimon que era permitida ahora último caso calato a Nora ese también es simple parecido a Vito solo que tengo más de un detalle que es Nora Nora es aquella mujer que casó con tu filho es Nora entonces ella es casada ¿cómo casó con Reuben? esa calato o casó con tu filho no con tu hermano mas Pashut murió murió y ficou viuba murió el filho de Shimon entonces continúa siendo calato ¿cierto? a Nora es prohibida para siempre mismo que después falleció su filho cuando ficou viuba esa Nora de Shimon Reuben casó con ella puede que a Nora de mi hermano no te parece no por mi suave claro que no tiene nada a ver con el boom casó Reuben con ella ahora murió Reuben dejó a ella viuba no puede casar con Shimon porque calato o no me explica para siempre y eso poter a Tzara si te ribes según la segunda esposa entonces ahora él vuelte a repetir y además me explica porque repete Shafalo potró el Tzara ten besaro el Tzara menchalitza o menagüe al sofá olam ve Kulan más un detalle todas esas mujeres arayot las mujeres que era prohibida de Ibun por parentesco y metu o mihanu o ni garexu o inserua iloni tzaloté mutalot que en cuatro situaciones que a Tzara puede ser permitida si antes la muerte de Rubén dejó de ser esposa de Rubén pero siempre se separó nes garexu vamos siempre como primero siempre debito como falamos Rubén casó con su sobrina y con otra mujer después se divorció de su sobrina y dejó ficou con una mujer y falleció Rubén entonces Simón puede hacer Ibun mismo que en algún momento era Tzara Bito era la compañera de su filia más no en la hora que cayó para él y para Ibun todos se definen en la hora de la muerte pero si en la hora de la muerte de Rubén eran Tzara Bito tenía las dos vivas y después morió la filia no adianta ahí va a ficar por eso fue la sofa ahora o que la filia murió o que la filia se divorció o que fez miun un caso por ejemplo que no tenía país se fez miun antes de 12 años más aquí la pregunta ¿cómo puede ser miun si está en paz o paz es Simón Simón está vivo si no no estamos hablando de esto entonces dice así que existe miun mismo como apay vivo se llama yetoma bejaye aviv orfa en vida de apay como eh cuando apay casó a la que tana papay tiene derecho a casar su filia que tana no su kitushin también jupa y después de la ficou viúva o divorciada ella ya ficou independiente una vez que que el casó a su afilia no vota más directo para votar a casarla ficou independiente entonces cuando ella fue después de eso casó con Rubén ella puede hacer miun porque como si no tuviese país entonces eso casó si fez miun antes de la muerte de Rubén vale o que ninceó a Ilonit encontraron que era estéril y eso si no era conocido anula el casamento retroativamente y no quería casar con Ilonit Rubén entonces si encontró que la filha de Simón que era esposa de Rubén era Ilonit descubrió eso antes de la muerte de Rubén entonces no es esposa y cuando es una esposa es la viúva de casar eso es cerrót de mutar y hasta hay que le más de el de el mar de chamellonit esos tres ejemplos sogra mar sogra mar sogra no existe la situación de ilonit o mi un hay lo ni no, porque si es sogra ya tiene hijos que es la esposa de Shimon por eso vino sogra la misma cosa, Mayda sogra, ya fue May si tiene hijos no hay lo ni o mi Anu también, si tiene hijos imposible tener hijos antes de 12 años entonces ya no tiene más, como hacer mi un mismo que si es sogra después de 12 años no tiene como Fasimil entonces la esposa de Shimon como era así que libera la tierra la iglesia también en sus corazones porque ha sido la esposa había una hija o una de todas las hermanas a él la hija que era la primera de las 15 o cualquiera de las otras nesuot leahir la bita la casada con Reuben y no la hija la hija la hija Reuben tiene otra esposa y mató y falleció Reuben que el señor que la hija leahir así como la filia de Shimon la esposa de Reuben la esposa la esposa eso es potro tsarotein ahora va a explicar cómo es tsarotein alchat tsarat bito veniset leahiva sheni tsarat bito esa segunda esposa que era viuva casó con Levi tiene un tercero hermano que nació normal los tres estaban vivos juntos fez y boom como falamos que con una de las ya isenta otra velo y ya a Jered Levi también tiene otra esposa y mató y mató y caieron para Shimon esas dos viúvas de Levi caieron para Shimon único que sobró con vida que el señor que tsarat bito pitura una de las aquellas que la viúva de Reuben se aplicó por ver para Shimon por tsarat bito continúa ese nombre entonces ya que una te ha sentado por tsarat bito hasta otra la esposa originale de Levi se llama tsarat tsarat tanata y tsarat tsarat bito que tú lo ha filo a filo hermea y eso puede acontecer a filo cien veces de la misma forma que tenían cuatro hermanos que cazó con con esa viúva de Levi a que no era tsarat bito y entonces tsarat 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 bito va a explicar otro caso de Mishnah que tsarat imetu tsarat en o mejor imetu tsarat en mutar o que falamos que olam imetu si morió aquella erba atzara muter te va a explicar que cuando morió en vida de robin hay tab bito o a mico atari nesu lachim afilia de simon tabak azada con robin velo yeli robin isha heret en otra esposa meta bito on el garisha esa filia de simon cazada con robin morió o fue divorciada después morió robin tsarat amotere ya que en ahora la mod robin es única esposa que no hay parentes es permitida es permitida para hacer con shimon y aquí hay un caso nuevo todo mulher cuando tiene posibilidades de miun y no fez por ejemplo como falamos de sabito si ya era independiente que ya fue casada antes pelo pai y se divorció y después casó con reuben y él no tiene 12 años puede hacer miun cierto falamos que si fez miun la otra ya no es permitida pero no podía ter feito miun que si reuben falleció antes que llegue a edad de bat misva que ya va a ser considerada esposa pela Torah y que todavía ya que tenía posibilidades de miun el casamento de la banan por tanto como va a liberar a una relación de casamento de la banan va a isent la segunda esposa que es la Torah y no hay pariente en estos casos es necesario halitza la reya vimos ya que no podía hacer y boom también no faz halitza es una regla cuando es cuando es minatorah prohibida de boom más aquí no podemos hacer y boom porque me de la barra no echar al vito más minatorah no es mamás no echar al vito entonces que faça halitza para inventar el lado no 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 Gracias.